Hola, ¿qué tal? Yo soy Joe y esto obviamente es Resident Evil 4 Ya me había espantado, creí que no sonaba el jueguito Listo Y bueno, ya tiene un ratito que no juego, que no grabo Recuerdo que me quedé en esta... Ah, ya me acordé El puzzle este de... Bueno, puzzle entre comillas De encontrar el... La quimera esa Así que vamos a ver cómo se acaba el mapa Era así Muy bien, ok, estas dos puertas están cerradas Y mi único camino es por acá atrás Así que vamos allá Quisiera aprovechar estos primeros segundos de gameplay De gameplay Para mandarle un saludito a mi compi Miguel Que fue quien me dio la idea De subir este Resident Evil 4 La verdad es que... Esta madre está cerrada No tenía planeado subirlo Porque... Como ya mencioné en los primeros capítulos Ay, munición Como ya mencioné en los primeros capítulos Tenía... Tengo la versión de Steam Ah, espera Ven acá Tengo la versión de Steam Pero es esa versión Este... Toda... Que viene con este errorcillo Que hace lento el juego Y más este... En especial a mí Porque tengo pues... Mi equipo no es lo mejor de lo mejor Así que... Decidí no subir la campaña Me retracté Y dije, no, pues ya para qué la subo Ah, no, pendejo Dije, no, pues ya para qué la subo Si... Está acá Esta la dejamos acá Y ya está aquí Ándale, así, papu Y este hasta la esquina Como siempre Ah, sí Este... Estaba pensando No, pues para qué subo la campaña No tiene sentido Porque pues... Mendigo Juego no agarra Y... Vamos a leer esto Capturada Luis Sera He recibido confirmación De que Sera Ha entrado en el castillo El que haya regresado Durante su ida Me tiene intrigado Pero debemos aprovechar La ocasión y capturarlo Atraparemos a los dos americanos En cuanto cojamos a Sera Parece que... Parece que se llevó Algunas vacunas Cuando robó nuestra muestra En comillas, comillas Podemos presidir de las vacunas Pero debemos recuperar la muestra Pero debemos recuperar la muestra Nos va la vida en ello No había ese punto, lo siento Estoy seguro de que hay alguien más Quizá un grupo Mezclado en todo este asunto Si la muestra cayese En manos de otra entidad Nuestros planes se vendrían abajo Tenemos que capturar a Sera Lo antes posible Muy bien Este... Ah, sí, como decía Entonces... A ver, ven para acá Ashley Voy a dejar esa lámpara Porque me parece que me va a ser útil ahorita Entonces... Ah, miren, una llave Es porque es la llave de la prisión Muy bien Ahí quédate en la mera Mera entrada Ah, ya sé Ya sé, ya sé, ya sé Bueno, me interrumpo a cada rato yo solito Como decía Este... No lo subía por esta razón Hasta que mi compa El Mikey El Miguelón me dice Me dice Oye, men, pues Deberías de subirse en Evil 4, ¿no? La verdad, yo sí lo vería Porque es un juego que me gusta mucho Y... Y tengo amigos que les gusta también Ah, no, no, no Tú quédate Espera Tú quédate aquí Ándale Me dice A mis compis les gusta mucho Ese juego Y la chingada, ¿no? Entonces yo dije Bueno, voy a hacer el esfuerzo Nada más porque él me lo... Me lo pidió Voy a... Pues me voy a chutar la tarea De encontrar la forma de descargar Un Resident Evil Uy, aquí está el... Uno de los enemigos que más me daba miedo De morrillo Dije, bueno, me voy a dar a la tarea De jugar este Resident Evil 4 Y encontrar una... Encontrar una forma de descargarlo ¡Ay, ay, ay! Ya me escucho, ya me escucho, ya me escucho ¡Ah! ¡Fuck, man! ¡Uh! ¿Ah, saben qué? Eh, creo que aquí voy a usar la escopeta Que tiene más... Más cadencia Más cadencia, pendejo Tiene más potencia Nooo, mierda Voy a tener que... Acabar con él ¡Oh, y este está! Este está un poquito complicadillo Porque tienes que estar caminando A cada rato Miren, ahí va a querer agarrarme ¡Oh, yeah! Lo maté como todo un pro, eh Y recuerdo que en la primera ocasión Que traté de acabar con este sujeto Vámonos, Ashley La primera vez que traté de acabar con este sujeto Me costó mucho Costó un huevo Y la mitad del otro Porque no sabía esta onda de las campanas Y que no tenía que correr Entonces me mató muchas veces Quédate ahí tantito Ya, sígueme ¡Ah, qué pendejo! No activé la... Sígueme otra vez, Ashley No activé la palanca de ahí abajo Ah, pero bueno El punto es ese Que mi compi Miguel me dice Bueno, pues sube el juego y ya Descubrí la forma de descargarlo Sin perjudicar mi compu Creo Creo que no la perjudiqué Creo que no perjudiqué mi computadora Y bueno, aquí estamos En este nuevo capítulo de Resident Evil 4 Que es como el 13, el 14 No recuerdo Pero es eso Gracias a ese compi Tienen aquí la campaña del Resident 4 Ah, ven, se los dije Se los dije Muere, muere, muere Muere, muere Ajá, muere Recuerden que debo mejorar Mi... 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 Mi puntería A ese definitivamente... No manches No le di Cállese, perro Cállese, perro Uy, que aquí le voy a los dos Ajá, perro Este definitivamente va a morir con esto Y... Ok, decidiré gastarme una bala extra En este... En este hombre Uy Vean, aguantan Aguantan a saco, eh Ya, puedes venir, Ashley Ya me hace falta que te quedes ahí Creo Ah, no, sí Tenías que quedarte ahí, Ashley Muere, maldito Aunque debería haber esperado Un poco No debo dejar que me... Disparen Oh, que le... Doy a tu flecha, hermano Ok, me voy a acercar Me voy a acercar Me voy a acercar Ingesu, ingesu, ingesu Ah, ya solamente le hace falta Una cuchillada al... Vanita Ahora sí, vámonos, Ashley Hago un buen trabajo Protegiendo a Ashley O eso creo Ja, ja Esperen, ¿no hay otro acá? Creo que no Voy a dejar que se acerque un poco No sé si... Si los disparos Hacía que marropen la cabeza Eh, hagan más daño No creo Vamos, déjame Algo bueno Algo bueno Como Diez balotas De En la Red Nine Todavía me acuerdo Del nombre A pesar de que Como ya dije Tiene un rato Que no lo juego Como dos, tres días Que no tocó Este Resident Evil Porque estaba acabando Otro juego Que no grabé Pero Que Auxedo Es un juego Que tal vez grave Ese que Estuve jugando Este fin de semana ¿Qué es? ¿Qué es? Hijo de perra Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Vente pa'cá Ajá Dos de un tiro No mames Este güey Estaba muerto Agastar cadencia Agastar cadencia Agastar cadencia No mierda Le di a Ashley Rayos Murir es vivir Ah maldita sea ¿Dónde me lo dará? ¿Me lo dará En cuanto a abrir La puerta? O O O atrás Ah mira Desde que abrí La puerta Ahí está Banda Le di En las patas Ah es que Esta mierda Vámonos 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 Ahorita Ahorita Me lo chingo Con la Con la Glock Con la castigadora Glock Miren Y de hecho Esta Es buena Porque De pocos disparos Desmadra El escudo Uy Me estoy gastando munición Aquí como Una puta bestia Y me doy cuenta De que Voy apretado De munición Voy un poquitín Apretado Ese maldito Como aguanta Voy a esperar A que se acerquen Otro poco Ah no me jodas En serio Otros dos Uy Tres cartuchos De escopeta Me vienen Bastante bien Ah Asli Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá No Si me va a sacar Ah ¿Tú qué Te creías Puto Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ah rayos Me gasté Mi munición Y no quiero recargar Todavía Porque ¿Tú qué ¿Tú qué te traes Hermano? ¿Tú qué te traes? Todavía hay uno En serio Hay uno más Échate para atrás Asli Échate para atrás No quiero que te Agarre No quiero que te agarre Uf Uf Eso estuvo relativamente intenso Y aún así Creo que sigue habiendo enemigos Me da miedo Me da miedo Averiguar Ah rayos Tengo que Recargar esta De hecho Sí tiene su dificultad El juego O sea Miren Voy apretadísimo De munición Llevo Básicamente Un cargador Para Para cada pistola Y de escopeta Bueno Vamos más o menos Dos Dos cargas completas Y nos sobran Dos cartuchos Quédate ahí tantito Bueno Nos sobran Cuatro cartuchos Ya sígueme Y también vamos Apretados de granadas Porque ya no llevo Granadas cegadoras Y esas son las Las chidas ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Eso ya se abrió Supongo que no se va a volver a abrir Aún así Quiero revisar No se abre Es que ahora me da El botón de acción Entonces Debe de ser para acá abajo Ah Y esta parte Está súper tediosa Porque tengo que Proteger a Ashley Ok Voy a procurar Ya no gastar Tanta Tanta munición Tanta munición Miren Aquí definitivamente Hay un cargador más Usar el cuchillo Sí Sí es efectivo Hasta cierto punto Ah miren Otra de fragmentación Genial Genial Acá ¿Aca qué había? Espero que no hay enemigos Ah no aquí Fíjense aquí Pusle súper sencillo Ah Cinco de escopeta Yeah Mira Ashley Mira Ashley Esto va a ser para ti La necesitas más que yo Ven aquí Ahí espérate Y luego yo Me pongo acá Y no recuerdo Qué se Ah ya Abríamos esta mamada Mátalo Mátalo Quédate ahí Que van a entrar por ahí Y creo que van a entrar Con sus escudos Ah no Traen las Uy no Traen las ballestas Hermanos No buenos señores Ja ja Ya los escucho Ya los escucho Quiero que entren por la puerta Para recibirlos con Ah Cada uno con un disparo ¿Saben qué? Ingesu Voy a gastar una Defragmentación Voy a malgastar Porque Obviamente Me iba a servir Más en otra situación Si miren Ya escucho Ya escucho Escucho más enemigos Miren Ahí hay un culero Ah Pero este es Es de los que traen Traen casco Toma ¿Qué te pasa Ashley? No ¿Otra vez? Puta madre No Ah No lo hubiera dejado sola Olvidé que los enemigos Este Le caen por arriba Hay un hueco Por donde caen los enemigos Ah vale Que eso Aquí Ah Y me lo da desde Hasta acá En serio Ah no le vi Vamos Ashley Ahorita 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 Nos encargamos De esos wey Wey Ya tenía munición De escopeta Bien chido Y es que es el arma Que más voy a usar Cuando tenga Así este Cuando tenga Conflictos Existenciales No Cuando tenga Conflictos Muy cabrones Como el de ahorita Ven acá Bueno Tengo una granada De mano aquí Tengo dinero Acá Y debo destruir Esas cajas De ahí arriba Para Bueno Esas Vasijas Uy Miren Una Incendiaria Ven acá Bueno Ese wey Se atrabó Si 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 Las incendiaria No se que tan Efectivas Son contra Otro tipo De enemigos Pero definitivamente No son mis Granadas Favoritas Ay Y que sale Este otro Ah Que son dos Uy Mientras no le den A Ashley Todo bien Ah Quítate Maldito Bastardo No Ah Perra Asquerosa Lo siento A verdad Culero Que se siente Ay Y ahora me bajaron Vida Ahora lo que voy a tener Que gastar Es una planta No Así no era Era así Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ah todavía Me cagan Los de escudo Ok Si tengo la castigadora Pero Ya me di cuenta De que mejor La voy a vender De por si Me voy a tardar Un buen En mejorarla Prefiero mejorar Esta Que tiene más daño Ah Maldito Muere Nomás no le daba A ver A Ashley A trocar Ah Fallé Vamos 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 Ah Venga Si se muere Yeah Es más fácil Matar esas cosas Que matar a los enemigos Regulares Eso Eso si está bien Ilegal Vamos 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 Oigan Que rápido Pasaron Veinte minutos Eh Le voy a dar Dos minutos más A este 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 capítulo Que va a ser el tiempo Que me va a tomar Curarme Y Y Y Dejar hasta aquí No No saben que mejor Yo creo que hasta aquí Y ya este Wait Uslay se resuelve después Por acá se abre un hueco Ah miren Ahí está el hueco Por el que caen los enemigos Y ese fue con el que mataron a Ashley Pero bueno Hasta aquí este episodio De Resident Evil 4 Recuerda darle like Si te Bueno Es a una o dos personas Que ven mis Mis videitos Recuerda darle like Si te ha gustado Dislike si no te ha gustado Y suscribirte para Para más videos Y más campañas Y bueno Sin nada más que decir Ahora sí Sin nada más que decir Yo me despido Adiós Gracias por ver el video